Otra vez, remate cruzado, pega en la frente Después se mete esa pelota cuando quería bloquearla 10 a 4 el partido señores Lo gana el Atlético de Miramar No cree por allá Prado que ha ingresado a la cancha Nadia Prado Nadia venda 11 a 4 Saca la ventaja al equipo No el Atlético de Miramar Otra vez con el saque Que no vuelvo a alcanzar a ver allí La vuelve a meter en cancha bien Ingrid, viva Va el remate cruzado de Ponce Largo Paso 6 Racena con el saque Va Araceli Frente a la cámara del Mundo 5 Araceli con el saque Al final del saque Sociedad Popular Se quiere intentar alguna remontada Con la 7 Con el saque Ángela Ponce Ángela Ponce 2 a 5 La gana Y hay tiempo Señores Pedido No sé si eso es lo que se ve a continuar Pidió tiempo Pidió minuto Mutual del tiro federal Motero filial Miramar Cuenta con una amplia oferta de servicio Ayuda económica, ahorro, servicio Pago fácil, tarjeta, blanca Y turismo Cerca suyo siempre Mutual del tiro Federal motero filial Miramar Presente Reinaldo Automotores De Darío Reinaldo 3.17 Bucato 0 kilómetro Abusado Reinaldo Automotores 3.17 4.91 0.13 WALT 15.48 66.77 Por supuesto Prefijo 3.5 7.5 Reinaldo Automotores Grido helado Disfrutemos juntos En el mes de la infancia Grido helado También presente Nos ofrece El 2.4 por 300 pesos O el kilo por 4.50 Del minuto O el kilo En el mes de la infancia Este viernes O el próximo viernes Estaremos con Un regalo En el programa deportivo En el mes de la infancia Estará el payaso Memo Como si lo podemos realizar Este viernes Si no el 27 Del 27 O el 20 Va con el saque La 14 Más parada Con el saque La metió en cancha Nomás arma Pía Para que pegue Castellano Pega buena esa Por allá De la 16 Castellino Vuelve a armar Por allá La 10 Vuelve a Camila Ceruti Vuelve a Ceruti Vuelve a Luján Que pegaba Va con el saque La 19 Va Camila Ceruti Con el saque 13 a 6 Lo gana el Atlético De Miramar De Miramar Ceruti Va Camila Con el saque Saca Camila Ingrimida Arma Jalef Le pega Allí Herrador Tiene que armar Pía Pega cruzado Por allá Buena defensa Sociedad Cultural Vuelve a Mar Pía Va al remate Cruzado De Castellino La pasa de 1 Para allá De Miramar Punto Punto Sociedad Cultural 3 a 7 7 a 13 Lo gana el Atlético De Miramar Señores Lourdes Con el saque Va El briserío De la gente Va Lourdes Va Corbalán Con el saque Adentro Sí Adentro Bueno Luz La pintosa Pero Eso Con el movimiento La pelota Me parece 13 a 8 Se pone 5 Corbalán Con el saque Lourdes A A esta vez Afuera Ha fallado No saque Sociedad Cultural 14 a 8 Ahora Ventaja de 6 Va La 4 Para sacar Va Pía Va Pía Cerato Para el saque Va Pía Con el saque Va Cerato Va Pía Recibe Tota el fecho La pelota De 6 Inicia 8 Estiva la ventaja Ahora Un poquito más El atletico Quiere gritar Campeón El atletico Miramar El Cam Quiere gritar Campeón Señor Aquí en la para En el club Esportivo Estamos en esta Gran finalísima Arma Otra vez Pía Pega Pons Queda corto La vuelve a meter Llega esa pelota Tota el pecho 16 a 8 Ventaja de 8 Señores Nuevamente Con el saque El atletico Llega esa pelota La pasa 17 a 8 Otra vez Pía con el saque Lo pide Cerato Podrá Tan complicado Llega esa pelota Y se brilla Partido Para ambas No puede Sona 18 a 8 Se acerca El título El atletico De Miramar Pía Otra vez Cerato Con el saque Pía Cerato Con el saque Saca Pía Buen saque De Pía Toca El dicho No casi toca Viene Armando Allá Ah No se puede armar Cerrador 19 a 8 Otra vez Pía Con el saque Ya metió Como 4 Con el saque 5 20 a 8 Miramar Se acerca Cada vez Me falta menos Para gritar Campeón Señores 20 a 8 Ventaja de 12 Va con el saque Pía Otra vez De Pía Tremendo No de Pía 21 a 8 Tremendo No se cuantos Metió Ya Pía El minuto El minuto Ahí Pedido De la gente De Sociedad Cultural Nuevamente Hacemos un repaso Rápido Se va el partido Señores Gracias A Mutual Del Tiro Federal De Motores Julián Miramar Gracias Reinaldo Automotores Gracias Mutual De Sociedad Cultivada Gracias Grido La Pada Gracias Pato Para Prodicto Limpieza Gracias Joe Gracias 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 a todos Por sumarse Gracias a ustedes Del otro lado Por seguirnos Siempre En cada televisión Por apoyar el deporte Gracias a cada uno De todos ustedes Señores 21 a 8 Parece algo Imposible Imposible Brasile De Brasile De Remontar Otra vez Piga Con el saque 22 Cuánto saque Va Cuántos puntos Pía Ya va 22 a 8 A 3 De llevarse El título Es 14 Señores Miramar Se lo quiere Se lo quiere llevar Toca el techo Ahí está Ahí está el festejo Del Atlético Miramar El festejo De las chicas Atlético Miramar Es campeona Son las campeonas De la categoría Su 14 Señores Ahí está el festejo Ahí está Tremendo El festejo Ahí La chica Tirándose En el agua Con el frío Que hace Chica Vamos a grabar Las notas Ya volvé No, no volvimos más Gracias a todos Ahí está El saludo Final El Atlético Miramar Se campeón